qué tal amigos bienvenidos a mi canal pues el día de hoy voy a hacer un vídeo pues el vídeo se va a tratar de hacer ejercicio pues hoy voy a hacer un poco bíceps y acá luego voy a hacer un poco hombro y un poco trapecio un músculo acá así que pues ahorita pues voy a hacer mi bebido un pre entreno es una bebida energética pues para que de esa fuerza y para echarle ganas de ejercicio así que acompáñame el vídeo y ah y y y y y y y y ah 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 bien amigos pues ya les preparé todo ya tome mi bebida energética entonces ya han preparado todas las mancuernas y ahora si empiezo a hacer el ejercicio, así que acompáñame. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo ya terminé de hacer mi rutina de ejercicio, así que ya me dio abre. Así que voy a agarrar una fruta en la refri, así que acompáñame. Gracias. 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 Así que nos vemos el siguiente video.